¡No, papá! Mira cómo vamos a poner aquí, mira. ¡Ale, abriendo! ¡Hueco! ¿Qué te vas con ahora? ¡No! ¡No! ¡Para la juventud! ¡No, no där orde! ¡Eh! ¿Y ala? ¡Wha! No, papá. Siempre está el Señor y hay gente. Si, 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 no hay gente. Si, si, con la lluvia. Vamos a ver si vamos a ver. ¿Estás acuerdando? ¿Estás acuerdando? ¿Estás acuerdando? No. ¿Estás acuerdando? ¡No, Dios! ¡Oh! ¡Qué especialmente! hasta el pantalón se le cae a boxeadora this video is going to be a hit on youtube this video is going to be called how not to play Wii this video is going to be a hit ok 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 Yo había oído de niños que tenían amigos imaginarios, pero que pelearan con sus amigos imaginarios. ¡Suscríbete al canal!